¡Suscríbete al canal! ¡Qué odio! Tremendo artista Tremendo artista Me mató, lo vi en vivo Y me quedé fascinada para siempre Pero bueno, era Muy raro, muy raro todo El encuentro ese fue raro Fue raro Pero no es que digan Esas personalidades tan particulares Exactamente Pero tremendo, tremendo artista Que dejó un legado único Maravilloso ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!